Ya, Teo, en serio, dime la verdad. ¿Tuviste algún problema con José Luján por mi culpa? No, 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 no te preocupes. De hecho, mira, tú tienes que ya ponerte las pilas porque el sábado viene la segunda clase. ¿En serio? Sí. Ay, gracias, Teo. Eres muy lindo. Perdón, bye. Mi patina, Dico. Dico, ¿viste lo que yo vi? O sea, perdí. El último niño de este colegio que me imaginé que podía hacer algo así es Teo. Mira, así son todos los malditos hombres. No, no, perdóname, Miguel, no es así. Ay, bueno, entonces, nosotros nos confundimos. No, no nos confundimos nada. Yo lo vi. Esta niña le estaba a punto de dar un beso en la boca y el otro nomás se quedó así. Ay, tú, llégale, llégale. Eso sí. ¿Qué le pasa? Dico, si este no le ha puesto el cuerno a José Luján, está a un minuto y medio de hacerlo. Bueno, y tú y yo tenemos que hacer algo y tenemos que ir al resto. ¡Cállate! A ver, no, mía, mía, mía. No vamos a hacer absolutamente nada, ¿sí? Tú y yo tenemos bastantes problemas. Con lo difícil que es ser tú, ¡Vico! ¡No basta! Yo soy serio, Moon, y tú también. Así que vamos al resto. ¡Mía, mía! Ya, Teo, un pedacito chiquitito. No, no, no. Un amor, ya, un amor. Te lo juro. Teo, ya, please. Bueno, pero no va a la mitad, ¿va? Sí, un amor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no sé qué me pasó, perdóname! No, Teo, perdóname tú a mí. No, 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 tú no te tienes que sentir culpable, fue mi culpa. No, no, no me importa, Teo, en serio, perdóname. Es que, o sea, era súper lindo y todo, y quiero que seas mi amigo. Tengo muchas ganas de que seas mi amigo. Y la verdad, con todo lo que está pasando de la banda y que corrieron a Roberta de RBD y todo ese relajo, estoy súper angustiada. Entonces, perdóname, soy un poco compulsiva. Raquel, no entiendo qué me quieres decir, no entiendo. O sea, pues es que tú estás en un grupo, tú estás con Roberta y yo estoy con Diego. Pero, entonces, y a Roberta la corrieron de RBD, entonces tengo miedo, mucho miedo. ¿Pero de qué? No entiendo. Tengo miedo que Roberta les vaya a hacer algo a los demás. Les va a hacer algo. No, pues la verdad, mira, la verdad yo no sé, pero entre nosotros está todo bien, ¿verdad? Sí, entre nosotros está todo bien. Bueno, entonces aquí no pasa nada, ¿ok? Bueno, ¿qué te pasa? No, nada, a ti te voy. ¿Mi amor? Mi amor, sí, ¿por qué andas aquí como mal escondido o qué? ¿O qué onda? No, nada. ¿Cuál es raro? ¿Qué es lo que echaste hoy? No, nada, nada. No, ni ninguna. ¿Qué, bebé? ¿Estás así por lo de tu mamá? No, este... ¿Me puedes dejar tantito solo, por favor? Sí. Perdóname, no quería hacerte sentir mal, interrumpirte ni nada. Te quiero. Santos, te juro que a mí no me gusta Raquel, no sé qué me pasó. Bueno, Raquel no importa. La que importa es Luján. Y si realmente no la quieres, pues díselo. Bueno, es que tampoco debes de exagerar, no es para tanto. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir a Raquel que ya no la puedo seguir viendo. No, no, tampoco te engañes. Tampoco. Sé que estás confundido con todo lo que está pasando. Y bueno, pues ya veo que no quieres a Luján. Pero, pero háblale. ¿Cuál es el miedo? Santos, yo sé lo que es sufrir. Y no quiero que José pase por eso. ¿Sabes qué? Es mejor que le digas a que le engañes, de verdad. Y sé que no la quieres hacer sufrir. ¿Listo? Dile, dile. Ya. Es como hombre. ¿Con qué le das tanta vuelta a las cosas? Es que no entiendo por qué es tan difícil hablar con una chava. Bueno, pues. Uy, ya está triste. No, 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 quítate. ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, eh? Pues aquí estamos de... Tratando, ¿verdad? De entender a las mujeres. Sí. A entender a las mujeres. Pues yo les voy a dar un consejo. Simplemente no las entiendan. A ver, ¿y la clave del mundo es...? Quieranlas. ¿Quieranlas? Pues sí, ¿yo tú qué crees? Bueno, yo... Yo qué... Qué voy a creer. Qué voy a creer, sí. Ustedes tienen novia. Y ya no tengo. Pues... Pues mira, yo sí tengo novia, pero... Pero desgraciadamente, pues nada de nada. Pero... Fíjate, ¿entre tú y mía todavía nada de nada? No. No. Oye, no te rías, güey. Ya sé que soy un tarado, pero pues... Pero tranquilo, tranquilo. Ya somos dos porque yo con José tampoco. ¿No? No. Ay. Ya. No, no, ya. Tú quedas un ratito más vigilando el cuarto de Diego porque necesitamos ver a que no se duermen. José, José, ¿los van a cachar? No, no van a cachar. Ya. José, ¿cómo? A ver, va, apúrate. Dile que se apure. Ya. ¿Ya? ¿Ya se han venido dos? Todavía no sé, Roberta. ¿Cómo, ñigente? ¿Por qué regresaste? No te preocupes. Dejé vigilando a la Lupe. Oye, Roberta. ¿Qué? Te quiero preguntar algo. ¿Qué pasa? Este, ¿cómo te das cuenta que ya estás preparada? ¿Para qué? Pues... Pues para hacer el amor con tu novio. ¿Qué? Juan. No sé, creo que si te o no te lo propuse es porque... Pues igual él sabe que no quieres. Roberta, Roberta. Estoy de verdad temblando, estoy muerta de miedo. Es que aparte eso es lo que todos los chavos quieren. Entonces igual. Ay, sí. Y tú eres tan linda que vas a ir a darle lo que quieren, ¿no? Ay, Roberta, no entiendes nada, no estás entendiendo. Pues no, la neta no. Mira, las cosas con Teo no van nada bien. Y yo estoy segura que es por eso. Entonces, como Teo es muy tímido y no me lo va a pedir, yo, yo le voy a dar lo que él quiere. Lugan, tú estás loca, ¿verdad? No. Eso no es nomás porque sí, a ver qué pasa, no. Es una decisión muy importante, güey. Algo que tiene que ser mágico y algo que tienen que hablar y que tiene que ser algo lindo, ¿entiendes? No nomás así. ¡Chavas! ¡Chavas! ¡Está bien! Los niños ya están durmiendo. ¿Ya? Ya. Chido. Bueno, las seguimos mañana, ¿ok? Ok, pero cuidado con Gastón, por favor. Sí, suerte. Por favor, hagan changuitos, hagan changuitos, por favor. Sí, sí, sí. Mira, si las cosas están mal con Teo, yo creo que tienen que hablar a mi chava. No, no, no. Yo tengo más que claro todo. Yo sé exactamente lo que él quiere. Ay, ¿por qué hace suposiciones? A lo mejor Teo está mal por otra cosa, a lo mejor es lo de su mamá o no sé, otra cosa. Bueno, hay algo que no te dije. ¿Qué? Es que las cosas con Teo no están totalmente bien. Él le está dando clases de equitación a Raquel, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo? Y él así te dijo, así de cínico. ¿Cómo? No, 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 no. Al menos que supuestamente se le pasó, decírmelo. Pero, pues... Ay, por Dios, esas cosas no se pasan. Discúlpame, pero esas cosas no, al menos que esté idiota. Bueno, entonces estás pensando lo mismo que yo. Que él tiene algo que ver con Raquel. No, o sea, no, 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 no sé. No, 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 Roberta, es que mira, yo me siento como una hormiga al lado de Raquel. Estoy segura que ella tuvo su primera relación, estoy segura. Su primera y su millonésima. ¿Cómo te comparas, caray? A ver, me estás dando la razón, Roberta, entonces tengo que hacer hasta lo imposible por retener a Teo. No puedo dejar que se me vaya, Roberta, si se va me muero. A ver, creo que... Ruján, lo que se te está yendo ya es la cabeza. No, mira, piensa un poco. ¿Qué tengo? No, ¿qué tengo? ¿Qué pasa? José, te estaba buscando, me dijeron que estabas mal. No, no estoy mal. Lo que pasa es que me salí del salón por un pretexto, pero... Te hablan por ahí, Roberta. Te hablan por ahí, Gatita, órale. Este, ¿sabes qué, Teo? Mira, ven. Tengo que hablar contigo. No, 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 no